Francia ha multado con 135 millones a Google y Amazon por instalar cookies de publicidad sin permiso. El país ha denunciado que no se tiene el consentimiento de los usuarios. La Comisión Nacional de la Informática y las Libertades, la autoridad francesa en materia de privacidad, ha sancionado con 100 millones de euros a Google y con otros 35 millones a Amazon por haber instalado en los ordenadores de los usuarios cookies publicitarias sin consentimiento de estos. En concreto, el regulador galo ha sancionado con una multa de 60 millones de euros a Google y otros 40 millones de euros a Google Ireland. En el caso de la compañía fundada por Jeff Bezos, la sanción de 35 millones de euros ha sido impuesta a Amazon Europe Corp. La Comisión ha justificado los importes de las sanciones por la gravedad del incumplimiento del artículo 82 de la Ley de Protección de Datos, destacando los considerables beneficios que obtienen las empresas a través de los ingresos publicitarios generados indirectamente mediante los datos recogidos por estas cookies y señalando que en el caso del motor de búsqueda estas prácticas habían afectado a casi 50 millones de usuarios en Francia.